El coronavirus no es joda Cuando hablamos de aislamiento preventivo y obligatorio Esta medida que ha sido tomada por el Ejecutivo Nacional Y acompañada por todos los Ejecutivos Provinciales y Municipales Es necesaria que las cumples Esta medida tiene un fundamento epidemiológico Y tiene un objetivo que es frenar la velocidad de la transmisión del coronavirus en la Argentina Por esto es muy necesario que lo respetes Y que salgas de tu casa lo menos posible Es necesario que en tu casa mantengas la higiene y la ventilación de los ambientes Y que no sobrecargues al sistema público de salud ni al sistema privado Las atenciones médicas de urgencias y emergencias en el sector público y privado Se efectuará con normalidad Pueden haber alguna alteración y reprogramación de turnos de consultorios O de algunas prácticas programadas Pero esto no es nada más que para enfocar todas las fuerzas y todo el personal sanitario En la atención de las urgencias y emergencias Y de aquellos pacientes que consulten con patologías respiratorias Es necesario cortar con la transmisión Y para esto es indispensable que respetemos el aislamiento Preventivo y obligatorio Es preventivo No nos asegura nada El virus en algún momento llegará Y puede causar mucho daño Y por esto es necesario No tener miedo Pero tomar conciencia Del por qué Debo estar circulando en la calle Lo menos posible El coronavirus circula Si vos circulás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!